Hay algo sucio dentro de ti Hay algo oscuro que quiero para mí Entra en tu cuerpo en una ocasión Voy a arder mi casa, conocí el amor Hay algo sucio dentro de ti Hay algo oscuro que quiero para mí Entra en tu cuerpo en una ocasión Voy a arder mi casa, conocí el amor No hay nadie humano a tonelar Siempre has querido ser el mejor Voy a arder mi casa, conocí el amor Cuando te pones a temblar No sé lo que hacer, no sé a quién ganar Que no haya nadie en sus puestos El uniforme que llevas es para contar muertos Cuando te pones a gritar No hay nadie humano a tonelar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.